El sábado 10 de octubre, muy buenas noches, gracias a Canal 6 y a toda la audiencia, los saludo. Realmente una propuesta muy linda que vamos a tener porque fue como un comentario que hice entre amigos de la música y los cuales se ofrecieron tres cantantes de muy alto nivel, como son los que ya están en la publicidad, que son Leonela Wojfis, Lais Córdoba y Wanda Pereira de Pergamino. Y el cierre con vos, por supuesto. El cierre estaría conmigo haciendo la parte bailable. Estas chicas están preparando algo folclórico, melódico y también, por ejemplo, Leonela canta canciones como, por ejemplo, la canción de Titanic. Esta chica de Pergamino está cantando en casinos, está cantando en Capital Federal también y me dijo que no quería faltar a este show porque somos amigos, nos hemos encontrado en escenarios y lo mismo pasa con Leonela y también con Lais. Va a haber alguien en la locución donde va a ir presentando a los artistas y sus momentos. Va a haber un esmerado servicio de cantina ya que va a ser en el Club Compañía, no en el gimnasio. Por eso le aclaro a la gente que en el salón vidriado... Arriba, en el salón de actos. No, en el salón de abajo. Ah, abajo. Ah, en la confitería. En la confitería, donde está la cantina para que puedan disfrutar de lo que hace la cantina, ¿no? Y con un ambiente familiar, por eso también el precio de la entrada anticipada es muy popular, a 40 pesos. ¿40, nada más? Nada más que 40 pesos y a los menores de 12 años no se les cobra para que, si es una familia, no tengan mayores gastos. Perfecto. Popular y la invitación de estas amigas a cantar es un poco devolverle la generosidad a la gente de salto, ¿no? Que estuvo en un momento tan difícil de mi vida, es muy probable también que viaje mi hijo, mi segundo hijo, para venir a cantar también, que lo hace muy bien. Así que estamos ahí tramitando su llegada también para ese día. Le vuelvo a repetir, sábados este que viene a las 22 horas, más o menos sería el inicio. La gente que, bueno, que ya quiere cenar en su casa puede ir tranquilamente o si no puede cenar tranquilamente ahí porque va a haber servicio de cantina muy bueno como lo hacen los chicos de compañía. ¡Suscríbete al canal!